Hola Youtube, venimos con la actualización de Phasmophobia, acaba de haber un parche, bueno acaba de haber hace unas horas, pero vamos a decir que he sido ahora mismo Ha habido un parche, no he leído el parche, pero lo que si que he visto es que se han desbloqueado los logros Ya podemos conseguir los logros, y yo he chusmeado que cuando he iniciado sesión al Phasmo me han dado logros Osea que hay logros que ya tenemos hechos, no se si todos, no he visto mas, no he visto mas, pero me han dado algun logro Asi que vamos a leer el parche, porque no lo he leído, y vamos a ver que nos cuenta el parche Vale, nos pone aqui, new, nuevo, para los que no sepais ingles Added the first wave of steam achievements, esto es lo que estamos hablando Han añadido la primera oleada, eso quiere decir que va a haber mas, la primera oleada de achievements Achievements en castellano es logro, es que no sale a mi la palabra, logros, vale, osea que va a haber mas De los que ya hemos visto, que no los hemos visto, pero sabemos que hay Vale, check out the achievements section on steam to see how to earn them, more achievements will be added in the future updates Vale, que hay que mirar en steam para ver como se consiguen los logros, y que habrá mas Vale, add an option to enable screen space ambient occlusion for VR Eso no nos importa porque VR no entendemos, no se que es screen space ambient occlusion Señor, que si quiere bolsa Vale, vamos a cambios Changes, para los que no sepais ingles Changes Remove Halloween event Si, chicos, chicas Ya se ha acabado el evento de Halloween Por desgracia, los que no Hayáis hecho el evento No lo podemos hacer ya Se ha acabado Finiquitau, se finí Over, no hay Este evento Gracias por esa tremenda sensación Gracias por la sub Tu pizza ya no está Hoy vino graciosa Este evento ya no se puede conseguir Al igual que el del año pasado Halloween 2022 es un trofeo que tenemos ahí Los que lo hemos conseguido Los que no lo hayáis conseguido ni el 22 Y ahora ni el 23 podréis conseguir Solamente ya el del año que viene Este ya ha acabado, así que lo han quitado todo Ya no estará el caldero en el mapping Vale Adjustes the sky effects when you are dead Han ajustado los efectos del cielo cuando estás muerto Porque se ve que había algo raro Yo no me he fijado Reduce translucency on medium test Tents, no test Tents likely to stop them from glowing so much When a dot is placed inside Vale Han reducido lo translúcido de las tiendas pequeñas Para evitar que cuando ponemos un dots Brillen tanto Y dentro Vale Eso es en los campamentos Both campfires in Mappelot will now have a max hearing range of 5 meters And are the same volume Vale Los Las hogueras Vale Del campamento Tienen un rango máximo de 5 metros de sonido Y si escuchan Lo mismo Vale Tienen el mismo sonido The Mappel campsite chem toilet Will now behave similarly To house closets and lockers when hiding Vale Que estaría Rotinsky Yo no lo probé El Chem toilet es el baño químico Ese baño de las obras Que hay en el Mappel Que es como un armario Esa primera vez que en un campamento hay un armario Y que ahora sí que va a funcionar Como un armario Vale Y que va a funcionar Que estaría roto No lo sé No lo probé Lo vi Pero no lo probé Vale Brightness will not default one for new players instead of zero Vale El brillo Ahora va a ser uno No cero Porque mucha gente Yo me he dado cuenta Gente que empieza a jugar nueva alfasmofobia Que ven en menos ocho Y yo decía ¿Por qué esta gente ve tan oscuro? Pues porque no sabían que se podía subir el brillo Y el default El El de base Es cero Ahora va a ser uno Bien Fasmo Bien Vale Ahora Arreglos Fixes Significant improvements to loading times and performance across the world map The world map Me lo he inventado The world game The world map Por la cara Vale Que han hecho mejoras Vale Para que funcione mejor el juego En general Y si no es que me lo he inventado Max level players will no longer get stuck on the reward screen Ah que había un bug Con los Con los jugadores que tienen Nivel máximo Que se quedaban pillados en la pantalla de recompensa Eso os pasa por enfermos mentales Vale You can now get past the splash screen If you are failing to connect to steam Ahora puedes Pasar por la splash screen Splash No se que es splash screen Si estas Teniendo fallos de conexión Vale Pero no se que es splash screen Vale You can no longer hide from the ghost behind A lit campfire Perdón You can no longer hide from the ghost view Behind a lit campfire Voy a pensar Porque quiero creer Que no se refiere A la hoguera Vale Quiero yo creer Que no me esta diciendo Quiero yo creer Que no me esta diciendo Que es la hoguera del campamento La grande Quiero creer que lit campfire Es la pequeña Vale Elijo Creer Pero que sea eso Porque lit campfire Como que lit campfire Lit campfire Lit Little Si que little Little es pequeño Que no sea la grande Por favor Porque como me hayas quitado El spot De la hoguera grande Voy a tu casa Y te la prendo fuego Como la oficina Me mato Espero que se refiera A las hogueras Chiquititas Chiquititas Esas que son así Chiquititas en una esquina Y no se esta refiriendo A la del caldero Que me mato Como que la grande Me niego Bueno Lo comprobaremos Lit Es hoguera encendida Pues entonces Si que el little No era Entonces No te puedes encontrar Detrás de una hoguera encendida Pues la apago Hoguera apagada No pasa nada La apagamos Si no podemos Encendido La apagamos No pasa nada Vale Entonces detrás de una hoguera encendida No Pero apagada No se sabe Vale Habrá que comprobarlo Vacío legal Vale 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 El totem pole El porongo que hay en el maple El tronco El totem ese que hay así Que ahora si el fantasma Tú te escondes ahí Y haces así No te ve Vale Que bloquea la vista Antes se ve que no Vale Move the twigs Easter egg In maple Back to where it should be Move the twigs Easter egg In maple Back to where it should be Que poronga Es twigs Easter egg Que es twigs Se lo que es un twink Pero no se que es un twigs Que es un twigs Y que Como que easter egg Que es un twigs Y porque no lo hemos visto El huevo de pascua Que pascua Que pascua Que dice Pazoputa Twigs easter egg Un easter egg Twigs Twigs No se que es twigs Vale Pero hay un easter egg Que Que no sabemos Twigs 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 pone Twigs Sin n No se que es twigs Vale Google translator Chat No se que es twigs Pero hay un easter egg Que no sabemos En que linea lo pone Aquí Mari Carmen Espérate Me perdí Aquí Esta Ahí Tronquitos Ah Las ramas de la bruja La Vale 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 Las ramas de la bruja De Blair Bueno A ver easter egg Madre mía Easter egg Dice Decoración Que easter egg Vale Yo estaba pensando en algo Para saber Un mapa nuevo Eh Mi mente estaba ya Cabilando No Por cierto Cabilando Me lo he inventado Yo no se si existe Pero lo uso todos los días Y no se si existe Vale Seguimos Remove the invisible walls On top of the small tents Vale Han quitado que había Paredes invisibles Lo sabía el Y su padre Porque yo no me había fijado Incense 3 Will now swing again While hell Nos han devuelto Nos han devuelto El El Penduleo Pendula Ahora pendula Ahora me va a preguntar la gente Para que sirve pendular Vuelve A pendular Podemos pendular Con el incienso Ha vuelto la pendulación Pendula Activada Me gusta Nos han devuelto la vida Vale Mira como pendula Para que sirve pendular Yo como te explico Yo que pa nada Vale Mapples green And white tents Now have the correct room names Vale La En el Mappel Las tiendas verdes Y blancas Ahora tienen el nombre correcto Porque se ve que la Ouija Te estaba dando otros nombres Ahora si Move some camp and chairs By camp of B In Mappel To remove a safe spot Oh Han movido Eso no sabía yo Unas sillas Vale En el En la zona B Del campamento Para quitar que había un safe spot Había un safe spot Yo no sabía que había un safe spot Por ahí Pero bueno Y hay otra Move the small Green tent in Mappel Camp set B To remove a safe spot Han quitado la tienda verde Entera Pum Me la llevo No la quiero Vale Gracias Eldin Por la sub Un beso Ojo que nos va a hablar el bot Un necesito más y Luz que falta menor que tres Muchas gracias Eldin Por la sub Un beso En tu nalga izquierda Vale Han quitado la tienda verde Bueno 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 Ahora Erics Gracias por el Prime Momento para morirme Bueno Gracias Erics Por ese Prime Un beso Que se han llevado la tienda verde Porque había un safe spot Y no lo quieren Fuera A tomar por culo Move the Mappel Camp set We have bored the spawn To the right Slightly to stop it From clipping Vale Han movido El spot de la ouija Para evitar que haga esto Vale Que se mueva así Porque clipping Para mí es hacer esto Yo Me acabo de inventar La frase Completamente Pero que ha colado No se que quiere decir Pero ha colado Que es clipping No se que es clipping Vale Pero ha colado perfectamente Que no por eso Es que la ouija Petardeaba así Petardeaba así Para adelante Atravesar Vale Para que no atraviese Lo han cambiado Vale Por lo que yo decía Para que no haga esto Vale Move the Mappel Music box Spawn up Slightly To stop it clipping Para que no se meta dentro Vale Han movido la caja también Para que no se meta Dentro del tronco Move the orange bottle up One cell To stop it clipping With the Mappel We have bored the spawn Bueno 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 La calidad del detalle Han movido La botella naranja De la estantería Para que no se junte Con la ouija Una locura Una locura Vale Más Move the fingerprint Up On the Mappel Light pole Near the toilet block Vale Han movido Donde aparece la huella ¿Qué tal? Donde aparece la huella Gracias por el palo Donde aparece la huella Lo han movido Ambient occlusion Will no longer be turned on In VR Vale Que la ambient occlusion No se va a poner En VR automático Me imagino Fixed Fox Sebra leaks Ok Han cambiado la niebla 3D bathroom Del baño Willow garage Laundry bathroom And bedroom Que estaba mal la niebla Ahí Woodwind toilet block Y son y medio centric Crossyard hallway Vale Han fixeado En teoría Porque fog Fog es niebla Entonces habrán fixeado La niebla Y ya está Hasta aquí ¿Qué os pasa? Hola Fálex ¿Qué os pasa? ¿De qué os reís? Hijos de puta Que estamos grabando Para Youtube A ver por favor Hola Fálex Vale Youtube Esto ha sido La preview De la actualización Pero yo quiero ver Los logros Lo que pasa es que Tenemos que ver Que logros hay Yo he conseguido Algún logro Vale Porque ya me lo ha notificado Ya me lo ha notificado Voy a ver si os lo puedo Yo enseñar Aquí mismo Sin liarla Yo creo que sí Mis logros son los de arriba ¿Verdad? Creo que es esto Vamos a pensar Que se va a ver bien Eh Demasiado He pensado yo Aquí Estos son mis logros Nos han dado Nada más entrar En la Alfasmo Me han dado Rich Me he ido a la primera página Tools of the trade Vale Unlock All tier 2 Equipment Todos los equipamientos De tier 2 Desbloqueados Todos los de tier 1 Y los de tier 3 Pues los de tier 3 No Se han pasado por el for Las pelotas Vale Prestigio 2 Vale Que ya no he vuelto a prestigiar Nos hemos quedado En prestigio 2 Otro de prestigio 1 El bronce El trofeo de apocalipsis El de bronce El de plata Y el de oro El de oro Aquí Porque ya lo tenemos Entonces no hay que volver A hacerlo Una vez lo obtienes Ya lo tenemos No se los han dado O sea Ya lo tengo aquí Así que no hay que volver A hacerlo Si el 0,1% De los jugadores Lo tienen Lo tienen Haremos vídeo Haciendo otra vez El trofeo Igualmente No creo que se pueda Conseguir en cooperativo Porque lo quitaron Vale La opción No se si el logro Te lo dará O no Cuestro de verlo Pero nada Youtube Esto ha sido La preview Espero que os haya gustado Si tienes algún comentario Podéis dejar por aquí abajo Y recordad que estamos Toda la noche en Twitch A las 9 de la noche España Un besito muy fuerte Y nos vemos en otro vídeo Adiós 23, 50 24, Tisi 24 24, Tisi